¿Qué es la visión del descanso? Pues nada, que en este tipo de partidos que realmente menos el mal es el que se lleva a cantar agua y en ese sentido yo creo que el equipo ha estado muy concentrado en todo momento hemos dejado de ser nosotros mismos con mucha personalidad y ahora orgulloso de disfrutar de este momento que es único, histórico y nada, celebrarlo con lo nuestro aquí mañana cuando llegue La última que te deja ya recoger el trofeo ¿En quién vas a pensar cuando levantes otra vez que se abre el zona? Bueno, pues sobre todo en los que ya aguantan, ¿no? El fútbol es un deporte, entre comillas, muy bonito pero tiene muchas horas de sacrificio, de esfuerzo, de soledad detrás y obviamente mis mujeres, mis niños, mis padres y mis abuelos que para descanse yo le he metado a tomar el ritmo Muchas gracias Dejamos que vaya a... Pues bien, lo que es la paquilla de la televisión también en Europa Él estaba haciendo el cordón pero también estaba en la entrevista que había seguramente realizado minutos antes